Me fui a la comunidad de Pueblo Nuevo Sucre a conocer el proceso de elaboración del Ñeque. Esta es una bebida ancestral cuyo ingrediente principal es la panela o el azúcar. Y se elabora de forma artesanal principalmente en la región Caribe. Todos los años por estos lados se celebra el festival de las bebidas ancestrales como el Ñeque, las contras, guarapos y chichas. El señor Florival Contreras lleva más de 30 años preparando contras. Me explicó que hay contras degustativas y otras curativas. La base de estas contras es el Ñeque, pero lo más importante son todas estas hierbitas, semillas y tallos que lleva la botella. Ahí está toda la sabiduría ancestral de los indígenas cenúes. Hay contras que te sirven para las dolencias, cólicos, mal de ojo y hasta para curar un hueso roto.